Como un espacio en el espinal Vamos cambiando nuestras formas Como un resguardo de mar Vamos mostrando nuestra historia Las voces suenan y despisan por el río Por el éter salvaje y el formato digital Como un recuerdo de papá Vamos contando nuestra historia Las voces suenan y despisan por el río En nuestro espacio digital Las voces suenan y despisan por el río Por el espacio, el espacio digital Como un recuerdo de papá Vamos cambiando nuestras formas Hola, hola, hola Muy buenas tardes queridos oyentes y visualizadores Qué gusto que nos volvamos a encontrar Acá en nuestro programa de radio Voces del Río de la Plata En este momento les quiero comentar Que estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata En la sede de la Plata en la 95.3 Y en la sede de San Martín de los Andes en la 90.5 En este momento me encuentro acompañada De mi co-conductor y productora general La genia Anita Fernández Ferro Y quien les habla, Catarina Schellini ¿Qué tal Anita? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Cata Y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y visualizadores También les recordamos que estamos saliendo en vivo Por sofiaradio.com.ar Y por supuesto, como siempre En nuestro canal de YouTube El Espacio Cultural ¿Cómo andas Cata? ¿Te extrañamos el programa pasado? Ay, qué lindo Sí, la verdad que yo también Los extrañé un montón Pero bueno, estaba medio mal de salud Medio malita Así que necesitaba un tiempo para descansar Pero como verán He vuelto con todas las energías Y todas las pilas Porque a mí me encanta Esta hora que nosotros tenemos Para debatir y desarrollar Generar conceptualidad Y sobre todo Intentar cada vez ser más criteriosos Yo, a mí, viste que a mí me gusta Enfocarme en la búsqueda del criterio Sí, totalmente Además la idea es esa Nutrirnos de conocimiento entre todos Traer conceptos Ideas nuevas Y bueno, contanos un poquito Cata, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy? Sí, Anita Tenemos un programa bárbaro Y súper lleno de información y contenido En este primer bloque Primero van a estar participando El licenciado Mauro González Y Pablo Trobato Quienes nos van a estar hablando De situaciones paradigmáticas O de cambios de paradigma Que se fueron dando A lo largo de la historia Y de nuestro pensamiento Y después, ¿qué más tenemos? Muy bien A continuación De lo que mencionaba Cata Nos va a estar como españando Nuestro que hicimos ya en Luca de Santi Que bueno, en el programa anterior Como todos habrán escuchado No pudo desarrollar su columna Porque nos quedamos sin tiempo Con lo cual hoy nos va a estar hablando De esta nueva red social Que nos había estado mencionando El programa anterior Así que lo vamos a dejar Allí que desarrolle su idea Y para finalizar el día Como cada 15 días Lo tenemos al genio de Adrián Pacheco Que nos va a traer un poco de música Y hoy nos va a hablar de alguien Que está en la boca de todos Porque la verdad Que tiene una serie Que dicen que es maravillosa Yo hasta el día de hoy Todavía no la vi Pero bueno, la voy a ver Probablemente después de que nos hable Adri de Luis Miguel Voy a terminar viendo la serie Seguramente ¿Vos la viste, Cata? No, toda vez que no la vi Pero me tiene muy intrigada Realmente Bueno, me crié con la canción Vivimos en Argentina Nos criamos con las canciones De Luis Miguel No es que no Y además yo tengo una abuela Que le gusta mucho Así que Lo escuché bastante Muy bien Seguro que después de hoy Vamos a terminar viendo la serie Obvio Como que no Además siempre Adri Nos trae datos Digamos Me gusta porque nos amplía La vida del artista No solamente Comentándonos Sobre sus canciones Y su repertorio musical Sino también sobre su vida Y cómo Cómo eso influyó En su devenir artístico Sí, exactamente Exactamente Y un grande Como Luis Miguel Nos imaginamos Tiene mucha data Para traernos Y yo espero que nos cante Algunas canciones Porque a mí No soy muy fanática Pero los temas más conocidos De Luis Miguel Me enloquecen Así que esperemos Que nos cante algunos temas Al final del programa Sí Sí, Anita Que nos ponga temas Mirá, yo ahora que estoy Con otra cámara Por ahí me pongo a bailar Todavía Así que ya saben Ya saben oyentes Si se quieren sumar A la visualización Canal de YouTube Y nos ven a todos Así que bueno No vamos a perder más tiempo Porque la verdad Que tenemos un programa cargado Y queremos dejarle tiempo A nuestros protagonistas A que puedan desarrollar Toda esa conceptualidad Y luego nosotros Interpelarlos con preguntas Como siempre, ¿no? Presenta este primer bloque Del programa Polarizados Pit Stop Una empresa dedicada A los polarizados De edificios y automóviles A su vez Si los quieren buscar A los chicos Ya saben Tanto en Instagram Como en Facebook Arroba Pit Stop Punto Polarizados Bueno, les damos la bienvenida Y vamos a cederles Este espacio Y este bloque Al arquitecto Pablo Trovato Y al licenciado Mauro González Hola chicas ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, profe? Todo bien Hola, hola ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, todo bien ¿Ustedes cómo andan? Y con alguna dificultad De sin luz Pero bueno Lo vamos a atravesar Eh Contame, Mauro ¿Qué situación paradigmática O qué cambio de paradigma Nos traes hoy? Bueno, mira En este nuevo proceso Que estamos tratando De iniciar Vamos a hacer En conjunto con Pablo Ciertas situaciones Históricas Que creemos Que son importantes E interesantes Pero bueno Habría que prestar Bastante Bastante atención Porque vamos saltando De un tema al otro Y bueno Es interesante Porque yo por ejemplo Te voy a plantear Una situación De un doctor actual Que trató De generar Un cambio De paradigma De pensamiento Este es el doctor Mario Bunge Es una eminencia En la materia Y escribió Un artículo Una nota Que salió en diarios Y está publicado En internet Que la verdad Que yo tengo extractos Para leerlo Lo más exacto posible Porque No quiero faltar A una A una de las comas No quiero fallar A ninguna de las comas De lo que De lo que dijo Esta eminencia Él originalmente Arranca Con el título Que es Que Mario Bunge Defendió la necesidad De un pensamiento Filosófico Detrás de la investigación Médica Y el ejercicio De la medicina Esta situación Deviene En columnas Que hemos pasado Anteriormente Por el programa Que tenían que ver Con una situación Medicinal Como se fue generando En Argentina Y como fue cambiando Ciertas situaciones Desde el paradigma Filosófico Yo agregué E incorporé A Hipócrates Que Hipócrates También Fue el primer médico Digamos En afirmar En afirmar Que los trastornos Psiquiátricos Son patologías Del cerebro Así Como fue el primero En subrayar La situación Para subsanar En la importancia Del medio ambiente En la cual se rodeaba El enfermo Pero Vamos un poquito Más profundo Con el tema Mario Bunge Intenta defender Dos tesis De intereses Para los médicos Que es La investigación médica Que exige La filosofía Y el ejercicio De la medicina Cuando se vuelve Rutina tediosa Tiene una perspectiva Filosófica Él trata De De ir Un poquito Más profundo En cada una De estas situaciones Y acá Podemos enganchar A Hipócrates Que es llamado Como dijimos recién El padre de la medicina Porque fue el primer médico Que descubrió Los trastornos De la salud De ninguna manera Objetiva Y detallada Y el primero En tratar La enfermedad Un proceso natural En el que no intervienen Ni dioses Ni demonios Ni brujos Y las consecuencias Terapéuticas Son obvias Cuando las enfermedades Deben ser tratadas Por medios naturales Sin recurrir A encantamientos Ni a ritos religiosos Y de acá Es donde Empiezan a ser Una Una frase Que nosotros Conocemos mucho Pero quizás No sabemos bien De dónde proviene Y también va a haber Columnas Que se refieren A esta frase Que es Basta de sacrificar Gallos A Esculapio Por otro lado En el énfasis Que hace Mario Woodhead De ir cambiando La situación De paradigmas De lo que era Lo filosófico Lo que era Lo médico Y en esta investigación Él habla un poquito Del materialismo Y el sistemicismo Él dice que Sin materialismo Caeríamos en El chamanismo Y sin sistemicismo Trataríamos A cada parte Del cuerpo Como independiente Que era lo que Se hacía Originalmente En la época De los filósofos Antes del paradigma De Hipócrates Lo que vale la pena Para la medicina Vale la pena Para todas Las demás disciplinas O sea Que hay que ubicar Las cosas Que se estudian O manipulan En el sistema De sistemas Que es el universo Material Y hay que ubicar La disciplina Que se practica En el sistema De las ideas Contrastables A lo que vamos Es a que quiere Algo específico En cada una De las situaciones Que tiene que ver Con la medicina Más exactamente También hay que Practicar El realismo Así como El sistemicismo Nos salva Del espacialismo Fragmentador El realismo Nos salva Del apropismo Para el sistemicismo Y el realismo No bastan También hay que Practicar el cientificismo Estas son Reglas filosóficas Que pueden parecer Un poquito Complejas Pero que en realidad Son antítesis Unas de la otra Esta regla Es según la cual Toda exploración Debería conducir A la luz De un método Científico Ya que El único Que nos protege Del dogmatismo Este último Es característico De las escuelas Filosóficas Más influyentes De la actualidad Y acá mezcla Lo político Mezcla el tomicismo El marxismo El positivismo El armenáutica Y el existencialismo Él dice Que estas escuelas Esta parte Política Que puede llegar A ser Medio complejo De relacionarlas Dicen que son Son escuelas Que no progresan Ni dejan progresar Que por algo Los miembros Y los militantes Que tienen Ese pensamiento Tanto sea De izquierda Como derecha Combaten El cientificismo El tipo Lo que habla Es que No lo podemos Trasladar A nada Ni religioso Ni a nada Esotérico Toda esta clase De situaciones Que siempre Tenemos que tener Dentro de la doctrina Tenemos que tener Algo científico Para avalar Más en la situación Médica Él plantea Que el médico Que se aferra A una posición Dogmática Se quedará atrás Y constituirá Un peligro Para la salud Pública Él también Ingresa a la parte Del pensamiento Personal De cada uno De estos profesionales De la salud Entonces juega Un poquito Con cada uno De los pensamientos De cada uno De los personajes Él dice que Para ayudar A vivir Hace falta Una filosofía Viva Que se renueva A medida que Progresen Todas las ramas Del conocimiento Sin ir Sin ir más profundo Porque esto ya se va A volver un poco Más complicado Lo que acá Estamos tratando De exponer Son situaciones Que planteó Y situaciones Que plantearon Que plantearon Los filósofos Originalmente Como los templos Sanadores Del epidauro Que ya lo hablamos Que hacían sacrificio De animales Y demás Para tratar De curar A los enfermos Estamos hablando De En una época Muy cercana A eso De Hipócrates Que saca Todo lo que tiene Que ver Todas las situaciones Estas Que tienen que ver Con Con cuestiones De sacrificar Animales Y demás Para la sanación Hipócrates Es un poco más Específico Y es un poco Más científico Y lo relacionamos Con Mario Budge Como Relaciona La medicina Y los cambios De paradigma Hasta el formato De lo político Pasando Lo filosófico Lo político Lo científico Y bueno Creemos que está Muy relacionado Con Con La columna De Pablo Porque Pablo También va a hablar De ciertos De ciertos cambios De paradigma O no A partir Del 25 De mayo Y como fueron Con ciertos cambios Capaz que Culturales Y sociales Perfecto Mauro Y me gustaría Antes de que Pablo Ya se meta Con lo suyo Hacerte una Mini pregunta Que va un poco Va un poco Opinativa Igual Cabe destacar O puede no contestar Si quiere Pero considerarías Que los cambios De paradigma Se basan Fuertemente En la ejecución O en la delimitación De estos contrastes Que decías Con antelación Que necesitan Para la existencia De ese cambio De paradigma Contar Con dos situaciones Que gocen De características Muy diversas Y que contrasten Entre ellas mismas Mirá Vos fijate Vos fijate Estas situaciones Que se fueron dando Desde los filosóficos Sin ninguna clase De ciencia exacta Hasta el día de hoy Que tenemos Ciencia exacta Hasta Por la situación Biomolecular Si vos lo querés Lo querés llamar De alguna manera Como para poner Alguna rama Alguna rama Muy específica Y muy tecnológica Vos fijate Que en la situación De pandemias Como en la época De los griegos De los espartanos De Roma Cómo se manejaban Inclusive acá en Argentina Cómo se manejaban Las situaciones Epidemiológicas Y cómo se están manejando Ahora Entonces vamos viendo Que a partir De ciencia De ciencia Exacta Podemos ir cambiando El paradigma Y la filosofía De cómo podemos ir avanzando En algo Tan, tan, tan Complejo Como es La salud Perfecto Genial Mauro Muchísimas gracias De nada Chicas Buenísimo Mauro Clarísimo Y Pablo Que estás acá ¿Tenés algo ¿Tenés algo que aportar? ¿Cómo se relaciona Esto que estaba diciendo Mauro Con el tema De tu columna Que también está dirigida Al tema este De los paradigmas? Bueno, sí Aportar Incluso enfatizando Lo que le pregunta Cata Generalmente Hay una contraposición De paradigmas O por lo menos Desde el punto de vista Teórico Pero que después A la praxis Se da a través Del tiempo Eso quizás Es algo que Que en el estudio De la historia Es claro Pero quizás La gente Muchas veces Le cuesta Ver eso Y el tiempo Es una variable Muy importante Quizás el cambio De paradigma Se da Primero se da En el mundo científico Y después se aplica Digamos En costumbres O en determinadas disciplinas Bueno Y podemos Yo podría arrancar Incluso con esta pregunta Que me hablás Primero Bueno Conmemorando Otro 25 de mayo Este Día de la revolución Después vemos Qué carácter Se le da A la revolución En particular Este Vemos Si va a ser Un cambio De paradigma O no La revolución De mayo Traté De De buscar Este Asidero En Como En el reparto De las tierras Y en la planificación Territorial Previa A la revolución De mayo Desde la constitución Del Virreinato De Río de la Plata Hacia 1776 Hasta 1810 Que de alguna forma Está aceptado Que es un ciclo Que Hacia 1810 O un paradigma Que supuestamente Cambia Veremos Cuanto cambia Y cuanto tarda Cambiar Inicialmente Quiero aportarles Este Algunos datos Desde Que se instala El Virreinato De Río La Plata Existe la misma Política De distribución De tierras En realidad Que trajo Juan de Garay Este Distribuyéndola Entre colonos Y Dividido entre La compañía Eclesiástica Que acompañaba La expedición Y algunos militares Esa política No va a cambiar Si Se va a modificar A partir De 1776 Con la constitución Del Virreinato De Río La Plata En particular Porque Coincide Con la caída De la explotación De las minas De Potosí Una riqueza Que realmente Financió La corona española Por muchos años Entonces Obliga El Virreinato De Río La Plata A generar La riqueza En su entorno Entonces Empieza Es el momento Que empieza La expansión Territorial La primera Expansión Territorial Que se va a dar Hacia 1770 Incluso Quedó marcada En la época Porque En aquel momento La expansión Se hizo Hasta el Río Salado El Arroyo del Medio Y constituyó Otros bordes Al norte Y al este El Río La Plata Y el Río Paraná Esa extensión Se dividió En dos partes Que generalmente Territorialmente También diferenciada Que era la ciudad De Buenos Aires Y lo que se llamaba La campaña Este tipo De Redistribución Era Igual A la Aquí Donde se distribuían Determinadas Personas Que la explotaban Y Empieza A Haber una Distribución Incluso estadística Que puedo aportarles Que hasta Entre 1780 Y 1810 Más o menos Se han Distribuido Por persona Entre 12.200 Y 12.300 hectáreas Ese es un dato Que vamos a tener Que recaudar Recordar Este Y quizás Después lo pongamos O lo ponchemos Por algún lado Acá Más que nada Porque ahora voy a Explicar un poco Qué pasó A posteriori De 1810 Este Luego de 1810 Con la revolución De mayo La asamblea Del año 12 Que si va a incluir Inmediatamente Algunos derechos Este Humanos O No sé si humanos Se puede decir Pero si Algunos derechos Abolir la esclavitud Este Y un montón De De Reconocimiento De 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 Le va a costar Incluso yo creo que El cambio de la política Territorial no va a llegar Hasta mucho tiempo después Y Creo que Hacia Luego de 1853 Y la constitución De De Nuestro país Pero bueno Lo vamos a ver Porque Luego de 1810 Y hacia 1816 Se vuelve a ampliar El territorio El límite Que Del río Salado Se empieza a extender Hacia el sur En particular Y es donde se funda El partido De Chacomus Y el partido De Dolores Y empieza a crecer Casi pegada A la vela Del río La Plata Los nuevos partidos Es Con Los primeros Años Posterioris De la revolución De mayo Y enmarcado En las Luchas De la independencia Hacia Casi 1850 Casi Terminando La primera Gobernación De Rosas Nos va a arrojar Que Una distribución De tierra A través De la ley De enfiteusis Y a posteriori Que fue sancionado Por Bernardino Rivadavia Que lo que establecía Era un sistema De arrendamiento De la tierra Entregando Posiciones A 20 años Con una tasa Muy Muy barata En contraposición Y a posteriori Vamos a tener En el gobierno De Rosas Algunas cuestiones Discrecionales Que eran las Donaciones Incondicionales Eran dadas A los que Participaran Ganando Territorios Al indio O Los que eran Afines Este sistema Realmente Informal Más allá De la formalidad De la Enfiteusis Nos va a arrojar Que hacia fin Del gobierno De Rosas Vamos a tener O sea Casi La misma Cantidad O sea Muchísimas más Hectarias Pero casi La misma cantidad Repartida por personas Nos va a dar Más o menos 11.500 Hectarias Por persona O sea Podemos decir Que estos dos Paradigmas En la política De tierra Sustantivamente En la distribución De pocas manos No ha cambiado Y Incluso Se cree Que Los primeros Años De A posterior Revolución Y en particular De la creación Independencia Hay que recordar Que pasaron Casi seis años Costó mucho Declarar la independencia Y esto tiene que ver Con lo que Le estaba diciendo De que Los cambios Paradigmas Filosóficos Científicos Quizás Cambien Lo que pasa Que la aplicación Lleva Muchísimo tiempo Está demostrado Que los gobiernos Patrios Los primeros gobiernos Patrios Incluso el gobierno De Rosa Se hubieron gobernando Y tuvieron las mismas Políticas Por lo menos De la distribución De la preparación Y explotación Del territorio Que en la etapa Previa Cuando Esta Toda esta zona Era gobernada Por el reinato Del río De la plata Sí Tal cual Pablo Qué interesante Qué pregunta Que nos haces Hoy en día Y qué cantidad De información Que nos das Para que más o menos Tengamos una visión Criteriosa Y ese entendimiento De por ahí De la no apropiación De ese nuevo paradigma Sí A mí siempre me llamó La atención Incluso mis primeros Incluso cuando estudiaba La secundaria Me llamó mucho la atención Que la historia Que estudiaba No se coincidía Con el presente Y con el desarrollo Del país Y ahí Cuando me empezó A llamar la atención Empezó a investigar La historia Pero también Existe Como crítica Pero constructiva Hay como un Romanticismo En el argentino Que cree que todo Debe ser perfecto Y no es necesario Tampoco es real Si bien La revolución De mayo Fue particular Porque hay que decir Que no hay registro De muchos muertos Una revolución Bastante pacífica Y no se trató De una revolución Industrial Ni científica Sino que fue De alguna forma Querer sentarse En el poder Para negociar Directamente Con los ingleses La ruptura Hacia el yugo Español Y hacia las viejas Estructuras alcaicas Van a venir después Muchos años después Cuando la Argentina Empieza a elegir Generar Un modelo nacional Después vemos Si es bueno Si es malo Pero hasta Casi 60 años después Seguimos Generalmente Con las mismas políticas Y digo esto Porque Por ejemplo En la revolución Que lleva La independencia De Estados Unidos Casi Muere el 30% De la De la población De aquel momento La Argentina No hubo No sé si hubo tiros Entonces Creo que Tendríamos que rever Si realmente Fue una revolución O si fue Un paso adelante A la tendencia Que me parece Que tiene más que ver Con eso Con un reconocimiento Del nuevo ser Cultural Del triollo Que creo que es Mucho más Valeroso Que una teoría De una historia Argentina Beligerante Incluso La idea Que ponemos Sobre los próceres Incluso Sobre José San Martín Que es Una estratega Fabulosa Militar Que según Uno lea Era un líder De los Tehuelches Y los Ranqueles Y después Por otro momento La historia Demuestra Que termina En Inglaterra O sea Como que Nació siendo Español Si podemos Hacer Un desarrollo Colaborativo De la historia De San Martín Y podemos Aunar De diferentes Tendencias Tendríamos Una historia Particular Argentina De un hijo De un militar Hacendado General Español Que se convierte En criollo Que se casa Con una Hija De la Distocracia Después En el camino De independencia Se convierte En indio Y en Chile Se sube A los barcos Del teniente General Cochran Inglés Y después Libera Perú Es complejo Porque la historia Es compleja Pero creo Que alejarse De la realidad Complejiza más Coincido Me parece Interesante Pablo Esto que mencionas De una fecha Que uno Tiene Y traemos A consideración Por supuesto Porque estamos En la semana Del aniversario De la revolución De mayo ¿Cuáles fueron Los cambios De paradigma Y efectivamente ¿Qué fue Lo que sucedió Y qué cambió? Porque la pregunta Real Que nos estamos Planteando Es qué cambió El 25 de mayo En aquel entonces Ahora También esto que decís Son procesos Históricos Uno tiende A apropiarse De ciertas fechas Paradigmáticas Y hacer las propias También en esto Que decís Que me parece Interesante Que estaban Haciendo El ser cultural Que se estaban Haciendo una patria Entonces Históricamente No es algo Que pasa solo En Argentina En todas partes Del mundo Se apropian Se apropian Tener una fecha De tener una fecha Destacada Y hacerla propia Como parte De la historia Del país De nuestro estado Y de nuestro propio país Mauro No sé si querías Agregar algo más También Mira A raíz de lo que Estaba diciendo Pablo Yo me preguntaba También los paradigmas Se manejan Dentro de La situación Sociocultural De época Y la cual Estamos hablando Lógicamente No es lo mismo La época De lo que hablaba Pablo En Argentina En Europa Que lo que es ahora Acá y en Europa Entonces Muchas veces Capaz que Se cree Un cambio En una tendencia De De ejecutar Otra clase De paradigma Pero Seguimos Estancándonos En lo mismo Solo se corre Un poquito más Para un lado O para el otro Yo estaba pensando ¿Existió En esa época De cuando Pablo empezó a hablar Un cambio De paradigma Religioso? ¿Se empezó A plantear algo así Que después Se dio Se dio Desde lo científico? Hay clases Sabemos que hay Clases De paradigma Pero hay Estratos De paradigma Paradigma Más importantes Que otros Tiene que ver Con el tiempo Tiene que ver Con que los paradigmas Que se demuestran Que se demuestran En menor cantidad De tiempo Son mejores Que los que tardan Mayor cantidad De tiempo Que puede ser Una situación Sociocultural Esas son las Preguntas Que yo me hago Si La verdad Que la contestación Es a través Del tiempo Podemos decir Por lo menos La política De tierras Incluso La política Desde un estado Digamos Argentina va a tener Que esperar A casi A segundo Segunda parte Del siglo XIX Con el advenimiento En particular De lo que se Se denominan Las presidencias Fundacionales Bartolomé Mitre Sarmiento Y Avellaneda Que van a plantear Si un recambio Rotundo Más allá De tener Un horizonte Que era La elite europea Un cambio rotundo Y un corte cultural Tanto De los paradigmas Que vos decís Este La vinculación Con la religión La religión Dentro del estado La ruptura La educación laica En particular Y Es el momento Donde se empiezan A estudiar Y a crear Las historias De los próceres Hasta ese momento Había empezado A instalar La historia Del prócer Como un elemento De constituir Un elemento Identitario De la nación Y se empieza Con San Martín Y Belgrano Después vamos a ver Si realmente Eso fue Crear un superhombre O crear O que haya servido Más para constituir El ser cultural Yo creo que más Tiene que ver Con el ser cultural El hombre real Es diferente ¿No? Sí, sí Tiene que ver Con la identidad Propia Del país Esto Un poco Lo que hablamos Cuando comenzaste Hablando De los monumentos Que Cata Hizo el comentario De que en general También eran Monumentos muy grandes También para Generar ese impacto Que querían Que también Tenga la persona Que se estaba Conmemorando Con los monumentos Tiene que ver Un poco con eso También Pero bueno Sí Como esto De agigantar Esa imagen Y darle una gran escala Con la intención De también Agigantar al personaje Digo Me parece Todo muy interesante Todo lo que dijeron Y por ahí Me gustaría hacer Un poco Un poquito De énfasis En esto Hubo dos palabras Que me gustaron mucho Obviamente Paradigma Es una palabra Que hoy no llevamos Pero a su vez También esta palabra De complejo Y por último La palabra proceso Me parece que está bueno Entender que el 25 de mayo No es el 25 de mayo En particular Que la historia Y sobre todo Nuestra historia Está Es un compendio De procesos Entonces Si nosotros leemos Como un día En particular Estaríamos Simplificando Demasiado Y en esa simplificación Creo que hay Una pérdida De identidad Entonces En función De seguir Haciendo Más efectivo Nuestro ser cultural Y queriendo Desarrollarnos Cada vez más Creo que las columnas Del día De la fecha Más que cumplimentado Sí Totalmente Totalmente Cata Muchísimas gracias Pablo Muchísimas gracias Mauro Un beso enorme Para los dos Bueno Cata Estamos Estamos A mil Pasaditas ¿No? Estamos un poco Pasaditas Así que Si le parece Vamos presentando El segundo bloque Del programa Presenta el bloque Siguiente Let's and Light More Una empresa dedicada A la tecnología LED Y a las energías renovables Si los quieren buscar A los chicos Tanto en Instagram Como en Facebook Let's and Light More ¿Qué tal Sean Lucas? ¿Cómo andas? Buenas Buenas ¿Cómo andan? Un día más acá ¿Cómo andas? Todo tranquilo No sé si estará Adri Ahí Con la camarita Porque no No lo estoy viendo Pero iba Iba a arrancar Con una pregunta La La columna Del día De la fecha A ver si Si alguno más Siempre atento Nunca inatento Dime si No quería hacer Una pregunta Para arrancar Si hay alguno De la mesa virtual Que utiliza Los conocidos O lo que se utiliza Mucho en la actualidad Los famosos Podcast No No uso podcast Ah sí Perdón Perdón Estoy hablando Cuando uno no piensa Viste la pregunta Como en el colegio Viste Primero contestás Para Safari Y después la pensás Ah no Sí sí Me acuerdo Sí Uso los podcast De Spotify Ahí va Escucho muchos Escucho varios Bueno buenísimo Bueno hoy el día Justamente Vos Cata también Que levantaste la mano Ahí te vi Sí a mí me encanta Pero yo Es que para mí Es como la versión nueva De la radio Viste A mí siempre Me gustó mucho la radio Yo escucho mucha radio Y el podcast Me pasa lo mismo Me deja Viste hacer mi vida Y mientras voy Escuchando algo Me gusta mucho Me parece como que Es como la radio Un poco impasivo Digamos A la hora de estar Desarrollando Otro tipo de actividad Totalmente Sí sí Obviamente Bueno eso es un poco Cumple una función Muy parecida Obviamente con las nuevas Tecnologías Las nuevas redes Las nuevas plataformas Pero obviamente Cumple un poco La misma función Que Con la conocida radio Que nos permite Hacer otras actividades Y demás O tenerlo de fondo O si no Bueno obviamente Sentarse a Escucharlo atentamente Pero bueno Hoy en día De la fecha Venía a traer Una nueva actualización Una nueva red social Que está surgiendo Que es la llamada Clubhouse Sí Que fue ya lanzada Hace un tiempo Pero bueno En estos días En las últimas semanas Se fueron realizando Actualizaciones Como lanzamientos Para Android Y diferentes Versiones De la aplicación Que permiten Que mayor gente Se sume A esta red social Pasa mucho Con este tema De las redes sociales Que inicialmente Se lanzan Para el sistema Operativo IOS Que es el sistema Operativo para iPhone Y luego Se adaptan Y se lanzan Para estos sistemas Operativos La verdad Es que Tengo una Una explicación Lógica Por qué se realiza Esto Pero pasó Con Instagram Y pasó Con otras redes sociales Que primero Como dije anteriormente Se lanzan Para este sistema Operativo Y cuál es la explicación Me gesta mucha duda Sabes que no sé Lo voy a buscar Lo puedo traer Ahora queremos saber Pero háganme acordar Lo voy a traer Para la semana que viene Podría ser una buena columna Es algo Las diferencias Entre iOS Y Android Bueno Vamos Vamos a meternos En la columna Bueno Y volviendo al tema Del podcast Y demás Imagínense Un podcast Pero en versión En red social Como si fuese Una especie Justamente De podcast Como puede ser El Spotify Con Una especie De Zoom O de Discord Si hay alguno Que utiliza Zoom es más conocido O Meet Y bueno Esta red social Es un poco Lo que nos combina Esto Imagínense Una red social Donde Se realiza El podcast Pero que a su vez Pueden participar Otras personas Ya sean Según obviamente Cada canal Cada usuario De diferentes Habilitaciones Pero Justamente Se trata de esto De una especie De podcast Que otras personas Pueden interactuar A su vez Puede ser Mediante un chat O puede ser Mediante audio Que es justamente Lo que caracteriza A esta red social Pero la verdad Es que resulta Una propuesta Muy diferente Creo que es una mezcla De muchas redes sociales Como pueden ser También Twitch Por ejemplo O YouTube También combinado Con un poco De los podcasts De Spotify Entonces La verdad Que resulta Muy interesante Esta nueva Red social Que como dije Anteriormente Estaba en su Estado de beta Para Android Y El día viernes De la semana pasada Se lanzó A Android De la versión Oficial Aunque El registro De los usuarios No No está totalmente Abierto Sino que se realiza Mediante Una invitación De otros Como si fuese Un programa De referidos No cualquiera Puede Registrarse E ingresar De utilizar La red social Esto lo hace Con la finalidad También De tener Un crecimiento Mesurado De que sea Controlado Y que la red social No explote De usuarios Y demás Pero bueno La verdad Que está Bueno Sí Reinteresante Sí Otra Pregunta Sí Por ahí Vos ya sabés Si existe Algún tipo De estas Funciones Aplicaciones El tema De A nosotros Los músicos Se nos complica Un poco Por ahí Tener Una Conexión Con un amigo Y poder En vivo Y en directo Poder llevar A cabo Un digamos Ensayo O algún tipo De zapada ¿Existe ya algo Para ese tipo Para poder Unificar ese tipo De encuentros Digamos El problema Es la latencia Viste Digamos Ese delay Que se Que se provoca Esa tardanza En la señal Y eso Depende más De la De la conexión Más que de la Tiene que ver Con la plataforma También Pero Eso es Un tema La verdad Que Que es Aparte De cada una De las redes Sociales En sí Individualmente Por ejemplo Yo te puedo Recomendar Esta La plataforma Que utilizamos Para la radio Que es Discord Que la verdad Es que tiene Una muy buena Calidad de sonido Buena Calidad de video Pero igualmente La latencia A nivel musical Puedes hacer Alguna práctica Y demás Pero Profesionalmente Nunca va a ser Lo mismo Que hacerlo En vivo Y en directo Físicamente ¿No? Claro, claro Vos sabés que El año pasado Me llamaba mucho La atención Con todo esto De la pandemia A muchos Los más grosos Digamos Bandas como Divididos Hacían Ese tipo de videos Donde las pantallas Eran compartidas Al principio pensaba Que lo hacían Todo en vivo Cada cual de su casa Grabando todo eso Pero no Resulta que era todo Editado Después Exactamente No, si no Resulta imposible Cada uno Grababa su parte Y es así Una edición Atrás Para que justamente Se pueda llevar adelante Pero bueno Volviendo un poco Al tema este De Clubhouse Yo me imagino Un lugar Donde Donde puedes encontrar Millones de temáticas Como puede ser Del interés De cada uno ¿No? Canales por ejemplo De deporte Canal de Actualidad Canal de historia De arquitectura De millones De temas Que interese A cada uno De los usuarios Y que también Los expositores Los generadores De contenido Entonces me parece Que es un punto De encuentro Para la gente Que goza Justamente De los podcasts O de los canales De YouTube Y demás De estas nuevas Redes sociales Y a su vez Puedan participar Ya sea por el chat Y O si no También Participando en el audio O sea Según cada Cada canal Le va a dar Diferentes permisos Al usuario Que esté Participando En su En su canal De voz Entonces Ahí puede Solamente Habilitarse Que se hable O que solamente Sea el chat Como puede ser Como por ejemplo Cuando tenemos Una reunión en Zoom Que hay veces Que solamente Los expositores Dan su charla Y exponen Justamente Y las otras personas Están como oyentes Bueno En este caso Sería algo similar O también Se podría activar Para que Participen Y haya Un Intercambio ¿No? Buenísimo ¿Sabes que te iba a decir? Perdón Te rompí No Le iba a decir Buenísimo Ay Se me olvidé Ahora cuando me acuerde Bueno Yo tengo algo Para tener Si quieres Buenísimo ¿Sabes que me lo imagino Un poco Como los hilos De Twitter? Viste que cuando se hace El hilo Que de repente Te termina causando Más gracia El comentario De alguien Que es súper elocuente Que el Por ahí El Twitter inicial Me lo imagino Medio así ¿No? Como con comentarios Y también como por ahí Como Twitter Con 140 palabras Por ahí Los comentarios X cantidad de tiempo Para que esos audios No duren tanto No sé qué opinas Sí, bueno Algo a destacar Esto también Los En referido al audio Va a ser en directo No es que va a ser Un audio De audio de Whatsapp Por ejemplo Claro No es que va a ser Un audio grabado Y que van a ser Intercambios de audio Sino que van a ser Voces en directo Como si fuese Una radio justamente Exactamente Es como Como una reunión De Zoom Digamos Exactamente Pero únicamente A través De voces De voces Qué increíble Y además Es interesante Porque permite A todos los que participan Vincularse también Con personas Del mismo interés Por esto que vos decís Exactamente Es un canal de deportes Quien está interviniendo O participando En ese canal Es porque está interesando Y quizás todos los aportes Que pueden ir logrando Genera también Otro tipo de vinculación Que al fin y al cabo Es una red social De eso se trata Exactamente Como vos lo explicás Anita Exactamente Yo me lo imagino De esa forma Bueno Cada uno Cuando empieza a seguir A un generador De contenido O un influencer O lo que sea Siempre lo sigue En base a sus intereses Y lo sigue A la otra persona Porque le interesa Es un contenido Y se relaciona También sus intereses Personales Entonces bueno Me lo imagino De la misma forma Una persona Que le interesa En los deportes Ante un expositor Que hable de deportes Por ejemplo Entonces ahí Es un punto de encuentro Esas dos personas Donde se puede Como dije anteriormente Donde se puede chatear O directamente Participa De forma De forma Hablada En forma De audio Así que bueno También cabe destacar Que esta red social No es Es bastante conocida En Estados Unidos De hecho El CEO De Tesla Elon Musk Hizo una charla Donde justamente Esa charla Hizo que Esta red social Se haga mucho Más conocida Y en esta charla Participaron 5.000 personas Obviamente En este caso No van a hablar 5.000 personas A la vez Entonces El expositor Fue Elon Musk Donde habló Participó Y Las demás personas Estaban como Ollentes Excelente Y no existe El límite ¿No? Pueden participar Hasta 5.000 personas Pueden participar Exactamente Bueno Ese punto fue el máximo Que se podía En esa reunión Hubo 5.000 personas Que era el máximo Que podía haber Así que bueno Un poco relacionado Con toda esta locura Que cada vez que Elon Musk Participa O está en algún lado Mueve una ficha Se mueve todo el mundo Alrededor de eso Eso es un poco Una locura Increíble No es increíble Esto que dice Sean también Cómo mueve La aguja mundial Y no tiene un hijo Elon Musk Por ahí Para que venga Argentina Acá Bueno Cambiando un poco De tema Sacando el tema De la red social La verdad Que quiero confesar algo Estoy mirando Un poco La serie De Luis Miguel La segunda temporada No sé Me comentaron Que alguien Tenía algo preparado No quiero Spoilear Pero bueno Nada La verdad Que es No sé Lo dejo Lo dejo en sus manos Bueno Mirá Justo Qué casualidad Que digas esto Porque mirá Primero tengo Qué lindo el gatito Hola Mis Te escuchó Y se vino Viste Tengo que decir Dos cosas Primero Primero que le voy a fallar A Cata Porque habíamos quedado Hace 15 días Que iba a hablar Sobre una banda De dos chicas Que no voy a hablar Cata perdoname Pero tengo mucha presión De los medios Que me dicen Por favor Me llaman de Netflix Me llaman de Globo Se llama la cadena de México Me dicen Hablá de Luis Miguel La serie no le va bien Ya te lo dijimos Hace un mes Y bueno Le quiero dar un empujoncito Porque no le está yendo Muy bien a la serie Realmente Señora Mire Miki no es tan famoso Como todos piensan Es todo mentira Así que le vamos a dar una ayudita Así que sí Ya vamos a hablar De Luis Miguel Y justamente está bueno Que aclares lo de la serie Porque voy a hablar de Luis Miguel Pero voy a hablar hasta ahí Hasta el Aries Yo no vi el último capítulo Así que no me lo expolé Sé que lo viste hasta el último El último no lo vi Lo veré esta noche Así que bueno Hablaremos del señor Luis Miguel Gallego Basteri Nacido en el año 1970 Allá por abril más o menos Conocido Apodado como El Sol de México También Es su cantante Productor musical Mexicano ¿No? Pero que nació en Puerto Rico Es considerado como uno De los artistas más grandes Exitosos de Latinoamérica ¿No? Ya lo sabemos todos Es un nombre mundial Luis Miguel Tiene una amplia gama De estilos musicales Incluye el funk El pop Incursionó en baladas Boleros Tango Jazz Big Bang Mariachi Cantó con Frank Sinatra Qué gusto nos dio Luis Miguel ¿No? Es reconocido como El único cantante Latino De su generación Que no se cruza Con el mercado Anglo Durante la explosión Latina ¿Se acuerdan los 90 Que explotaron todos Los latinos Y empezamos a exportar Latino para todos lados? ¡Pum! Llovían latinos Para Norteamérica Para todos lados Y bueno Hubo una invasión Muy grande De todo eso Y ahí se globalizó La música No escuchábamos solamente La melodía de allá Se escuchaba la melodía De acá para allá Bueno Se le atribuyó La popularización Del género bolero En el mercado general ¿No? Vendió más de 100 millones De discos En el mundo Chicas 100 millones de discos ¿Saben cuánto es eso? Un montón de megas Bueno Ya sabemos todo En la serie Hemos visto hablando De la serie Sabemos que Cuando Luisito Rey Vio las cualidades musicales Que tenía su niño ¿No? Creo que es el primogénito Luis Miguel ¿No? De la familia Miguel de Gallego Bastieri Creo que es el más grande Bueno Cuando vio las cualidades musicales Que tenía Luisito Rey Deja su carrera Para Para impulsar la carrera El hijo Vio que el tipo Tenía un talento increíble ¿No? Y lo acompañó con la guitarra Lo hizo debutar En la televisión Pero su debut Como cantante en vivo Fue En la boda De la hija Del entonces Presidente de México ¿No? José López Portillo En el 84 Estuvo en producciones Televisivas También en películas Protagonizó Dos cintas Nada más ¿Saben? Después se dedicó solamente A su carrera musical La primer película Se llamó Ya Nunca Más Que la acompañaba Con una canción Compuesta por Luisito Rey También del mismo título Y Fiebre de amor ¿No? Que tenía como ahí Como la actriz Ahí que lo acompañaba Era una infantil lucero No sé si conocen A la cantante lucero Mexicana Bueno y como le decía No volvió a participar En películas Entonces se dedicó Solamente a Su música A lo que todos Conocemos como Luis Miguel Creo que hay generaciones Que ya no deben conocer Su historia Como actor ¿No? Así que bueno En el 87 Ya empieza A hacer el Luis Miguel Que empieza a exportar Para todos lados Que ya conocemos Que empieza a sacar discos Como Soy como quiero ser Que inicia ya La colaboración Con el músico Y compositor Calderón Lo tienen A Juan Carlos Calderón Si ustedes agarran Un vinilo de Luis Miguel Y lo dan vuelta La mayoría De las composiciones Son de este muchacho Un grosso Un grosso Bueno Este señor Le hace ganar Su primer Grammy En esos discos Empezamos a encontrar Canciones ya Que lo pone Luis Miguel En todas nuestras Caseteras En esa época Como un pedacito Chiquito Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Porque La tienen Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Temazo Empieza ya El Luis Miguel Este de las baladas De la incondicional Que ya La incondicional Lo encontramos Busco una mujer Llamamos Un hombre Busco una mujer Luis Miguel Busco una mujer No está muy claro El título de ese álbum Después De ese disco Ya viene 20 años Y ahí tenemos A un Luis Miguel Ya adulto Cantando Unas baladas Increíbles Como Cuando alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente Una vez más Y te siento a ti Estés con quien esté Esos besos en su cuerpo Y en su olor A mujer Más allá de todo Bueno ahí ya Ya nos ponemos muy melosos ¿No? Y empezamos como a atenuar la luz Todo ¿No? Pero bueno Después tenemos En el 91 Ya está Ya llegamos Ya nos disparamos Del 70 ¿Y cuánto? Dijimos que nació En el 70 Ya estamos en 1991 Miren que rápido Pasa el tiempo En la máquina Del tiempo De las voces Del río de la plata Porque en el año 91 Se cruzan O hay una idea Surgida De un programa Televisivo En el que conoce Al señor Armando Manzanero ¿No? Y ahí coproduce El disco Romance Que quien no escuchó Romance Chicas Ahora las quiero escuchar Hablar un poco Porque las veo ahí Como muy atentas Alguna vez Con Romance ¿Han tenido un romance? Clave Disco clave Si he tenido un romance ¿En serio? Esta es la pregunta ¿Qué pasa? O el disco O si he visto el disco Romance La pregunta En realidad era Si alguna vez He escuchado un romance Niño Si, yo lo habré escuchado Igual Debo admitir Que no me conozco Los discos de memoria De Luis Miguel Así que no puedo dar fe Que lo haya escuchado completo Pero imagino que si Lo tengo que haber escuchado Todo entero ¿En ese disco? ¿En ese disco? Ese es el disco Donde saca Inolvidable Inolvidablemente Vivirán en mí Sí, 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 sí A veces se me mezcla Entre el romance 1 Y el romance 2 Porque los dos Tienen una aplanadora De hits De boleros Pero llevados a la Están como un poco más pop Entonces eso es lo que hizo llegar A un joven Adri Estamos hablando del 90 y pico Tenía por ahí poquitos años 14, 12, 13 Por ahí No sé, me volví loco Yo que curtía con los discos Percham Viván A Guns N' Roses Dije No, voy a escuchar Vivi también Está buenísimo Jean, ¿lo conocés El romance? Sí, sí, sí Bueno, está el temón No sé tú Ese va también Exacto Muy bien Es muy mundial Luis Miguel Bueno Y vos que nombraste la serie Dije que la serie Van por esa época Más o menos Que se conoce con Manzanero Que no encuadran bien Con Kiko Exactamente No, no Quería confesar Que yo Luis Miguel Lo escuché mucho Desde chico Porque mis padres Sobre todo Mi papá Mi viejo Escuchaba muchísimo Yo tengo 21, 22 Pero desde chico Que lo escuché Viste que esas canciones Ya te quedan también En el oído Y te quedan para así Capaz No las escuchás Hace mucho tiempo Pero lo pones Y te las acordás Hasta las podés cantar Todo Eso es lo que me pasa Un poco con artistas Como Luis Miguel Michael Jackson Se escuchaba mucho Ese tipo de música En mi casa Pero bueno Nada Bueno En ese disco Hablando del romance Encontramos una canción De un compositor Argento Nuestro Argentino Nuestro gran chico Novardo Que tiene uno De los boleros Más lindos Del mundo Que dice Como imaginar Que la vida Sigue igual Como si tus pasos Ya no cruzan el portal Como pretender Como pretender Esta realidad Como si hasta ayer Brillaba el cielo En tu mirar Tremendo Como consolar A la rosa Y al jazmín Hermosa canción De nuestro querido Chico Nobarro Cantado en el romance Uno Por nuestro querido Luis Miguel Y así que bueno Después Pasamos del romance Uno Ya después Luis Miguel Decide volver A lo que hacía A su faceta Más pop A los 23 A los 23 años Por ahí andaba Luis Miguel Y produce su disco Aries Donde ya tenemos Un Kiko Sivirán Un poco más activo Un Kiko Sivirán Es el guitarrista Luis Miguel Es un tipo muy respetado A quien admiro mucho Un gran compositor Bueno El disco Ya lo conocemos todos Tienen canciones Como la que nombraba Recién Jan Suave Arranca con una batalla De hit Que ya lo lleva Luis Miguel A pegar giras Ultramundiales Tiene balada Pop latino Arreglos musicales De funk Es un temazo Y en la serie Hace mucho hincapié En esa canción Que es de Juan Luis Guerra En realidad Que es Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque Tus labios Por dentro Y por fuera No habrá quien desnude Mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después No, no Bueno Hermosa canción ¿No? Y bueno Hoy La verdad Ustedes Al principio Dijeron Que quería Mover un poquito Que Luis Miguel Movido Y yo la verdad Me viene súper romántico Me puse un pañuelito Como para una velada ¿Viste? Yo ya iba a pedir acá Nada Un vinito de la casa Para tomar con ustedes Y charlar un poco Perdón que no les vine con nada movido Pero bueno Quería contarles hasta ahí Hasta ahí Es un poco Lo que es Las piñas de hits ¿No? Que nos da Luis Miguel Porque ya de chiquito Que viene Que viene grosso El pibe Pero nada Nosotros lo conocemos más Un Luis Miguel Un poco más grande ¿No? Porque tenemos Si no Luis Miguel Acá ya Creo que no habíamos nacido Algunos que estamos O sea Cuando Decídete No lo dudes más Decídete Que no puedo resistir Sin tenerte Malvita mi suerte ¿La conocen esa? Perdón Sí Ya te conozco Claro Las conoce todas Muy bien Che Adri Qué interesante tu columna Y se me ocurría Como para destacar Algo más De Luis Miguel Que me parece muy interesante Que desde que empezó A desarrollar discografía Casi que no hay años En donde no haya sacado un disco Lo cual me parece fantástico Vos sabés que Mientras preparaba esto Y estaba bien Fue más una cronología Que digamos Una reseña histórica Estaba hablando con mi mujer De cómo sacaba Dos discos por año Cuando era muy chiquito Cuando tenía que estar En el colegio El tipo estaba sacando discos En el 83 tiene dos discos En el 84 tiene dos discos En el 85 tiene dos discos Así es todo el tiempo Todo el tiempo en el estudio Lo habrá entendido Alvin Miguel La verdad Es muy impresionante No y cabe destacar No como ahora Que los artistas Sacan sencillos Y singles Dobles Y qué sé yo No digo Discos completos Discos de 12 13 canciones Cabe destacar Sí Miki al estudio A grabar 12 Vamos Lado A y lado B Disco vinilo No en esa época Bueno Adri Excelente Me debes una canción igual Si tú me hubieras dicho Siempre la verdad Si hubieras respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te amé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Gracias Ha pedido Amo ese tema De Luis Miguel Muchísimas gracias Adri Sos muy genio Estuvo muy muy buena Excelente Muchas gracias Gracias chicas A vos Tal cual Gracias a ambos La verdad que me parece Que este bloque Salió bárbaro Súper fluido Y pudimos desarrollar Conocimiento Y seguir aprendiendo Más sobre Sobre el tanto De la actualidad Como sobre un músico Que la verdad Que tenemos todo el tiempo En nuestra mente Y yo voy a aprovechar Ese comentario Que hizo Gian No quiero dejar De mandarle Un beso grande Al papá de Gian A Pablo Que estoy desasnada Con ese gusto Que tiene por Luis Miguel Realmente No, no le gusta Esa faceta Ese género Phil Collins Luis Miguel Toda esa Esa camada Le gusta Ah Pero reíquete Entonces la próxima vez Que tengamos evento lejos Le voy a decir Que me lleve Me encanta El del auto ATR Un beso enorme A Pablo Y bueno Un beso enorme Para ustedes chicos Muchísimas gracias Por su participación Dale Un beso Un beso Te nos vemos La próxima Bueno Cata ya musicalizadas Tenemos que ir finalizando El programa Ay sí Anita Tal cual Che Pero qué gentriado Que estuvo hoy ¿Eh? Se pasó volando Volando Rapidísimo Y bien Adri Que siempre ha pedido Nuestro Está ahí Cantándonos Nosotras ahí En segundo plano En segundo plano Siempre le pedimos Algo Que nos cante Igual está Rebeldón ¿Viste? Como que Yo pedí Pero no No me No Mañana lo retamos Un poquito Adri Ojo eh Ojo Viste que dicen Cría cuervos Y te quitarán Los ojos No No Bueno Queridos oyentes Y visualizadores Después de este chiste Y este momento gracioso Quiero recordarles Que en este momento Estamos saliendo en vivo En la radio Sofía del Plata En la ciudad de La Plata En la 95.3 Y en la ciudad de San Martín De los Andes En la 90.5 Como saben Ya hace una semana Que modificamos Nuestro horario Ahora Voces Empieza a salir A partir de las 18 horas Ahora ya estamos Redondeando A las 19 horas Y se nos está acabando El tiempo ¿No Anita? Sí exactamente Lamentablemente Nos quedamos sin tiempo Les recordamos también A todos nuestros oyentes Y visualizadores Que estamos saliendo en vivo En sofiaradio.com.ar Y en nuestro canal de YouTube El Espacio Cultural A su vez Nos pueden encontrar En nuestras redes Tanto en Facebook Como en Instagram Como en El Espacio Cultural Y nos veremos El próximo jueves A las 18 horas Acá en Voces Del Río de la Plata Como un espacio en espiral Vamos mostrando Nuestras formas Como un recuerdo de mar Vamos mostrando Nuestra historia Nuestra historia La cosa suena Y deslizan Por el río Por el éter salvaje Y en formato digital Como un recuerdo Como un recuerdo De papá Vamos contando Nuestra historia Las voces suenan Y deslizan Por el río En nuestro espacio digital Las voces suenan Y deslizan Por el río Por el espacio El espacio digital Como un recuerdo De papá Vamos planteando Nuestras formas